Conocí a un hombre sobrenatural Era una bestia, casi un animal Yo le pregunté de su desviación Si era homosexual Él me contestó muy serenamente Yo soy diferente No, 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 no Soy trisexual Caballos, mujeres y hombres Es lo que me fascina Caballos, mujeres y hombres No, 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 no Me excita y me domina Y tú qué sexo eres No lo escondas más Y tú qué sexo eres No, 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 no No lo escondas más Caballos, mujeres y hombres Es lo que me fascina Caballos, mujeres y hombres No, 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 no Me excita y me domina Caballos, mujeres y hombres Es lo que me fascina Caballos, mujeres y hombres No, 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 no Me excita y me domina Y tú qué sexo eres No lo escondas más Y tú qué sexo eres No, 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 no No lo escondas más Y tú qué sexo eres